gloria al nombre del señor buenas noches hermanos dios los bendiga es un privilegio una vez más estar acá para poder compartir la palabra del señor hoy es día viernes espero que todos estén bien que hayan llegado a su casita después de un día tal vez largo y difícil de trabajo verdad pero ya está usted en casita probablemente esté ya comiendo o ya comió verdad o en el lugar donde usted esté hermano me alegra de que esté viendo la transmisión bendiciones a todos los que se están conectando ya gracias gracias los amamos les bendecimos y pues esperamos el día de hoy tener una una bonita enseñanza que podamos todos aprender de la palabra del señor yo quiero seguir aprendiendo siempre más de la palabra del señor que el señor siga tocando mi vida y transformándola como como debe de ser como un hijo de dios así que en esta noche pues agradecemos siempre verdad a cada uno de nuestros hermanos que colaboran con nosotros hermano en en lo que es este facebook verdad para que podamos nosotros a pues salir verdad de una manera preciosa de una manera que nos dejan preparado el ambiente hermana zarita estuvo sarahí estuvo el día de hoy con los niños en coinonía a las seis de la tarde con una bonita enseñanza con bonitos cánticos que dios bendiga a sarahí al equipo que tiene de trabajo como a todos los niños y a esos padres que ponen a sus hijos a ver la programación gracias también a david gracias a maquito a los que están ahí con él ministrando la alabanza también que dejan el ambiente bonito para que uno pueda pues enseñar la palabra del señor se les agradece a cada uno de los que toma un momento un tiempo de servirle al señor dentro de nuestra congregación les quiero agradecer que ese sacrificio hermoso que están haciendo verdad este pero de todos modos lo hacemos porque dios nos amó y porque dios nos salvó nos compró con su sangre y por agradecimiento nosotros entonces le servimos al señor verdad así que gracias a todos mis hermanos benditos de dios y pues el día de hoy también quiero recordarles que pronto verdad ya estaremos teniendo nuestros cultos los días viernes en la iglesia regresando a la iglesia el viernes a las siete y media vamos a tenerlo media hora después de lo que tenías teníamos antes debido pues a que hay muchos hermanos que han cambiado un poquito sus horarios durante la pandemia y pues están están trabajando un poquito horas más tarde entonces a las siete y media estaremos dando inicio el primer viernes de abril ya estamos hablando que dentro de un mes más o menos verdad estaremos ya los días viernes a las siete treinta los invitamos a todos este no vamos a tomar ninguna lista ni vamos a formar grupos todavía de los días viernes viernes sino que usted llegue y ahí lo vamos a sentar y conforme vayamos viendo cómo va creciendo el número entonces tal vez va a ser necesario hacer un hacer grupos pero de lo contrario los que quieran llegar el día viernes pues ahí está y nos vamos a colocar lo que queremos es ir a glorificar el nombre del señor los días domingos siguen pues con sus grupos igual normal ok así que pues yo siempre le doy esta información de los días lunes que tenemos los discipulados verdad con los hermanos discipuladores todos los lunes a las siete de la noche ellos lo hacen por medio de facebook y cualquier pregunta que usted tenga hermano con mi hermano juan godinez verdad que él es el encargado para que le dé más información de cómo meterse a esa página y de ahí también tenemos desde lunes a sábado lo que es coinonía la actividad para niñitos verdad que puedan ver y disfrutar de la palabra del señor como también tenemos las enseñanzas de martes a domingos verdad de martes a sábado aquí por medio de facebook en el in chicago y los domingos los dos servicios pues en la iglesia los días miércoles este también los hermanos varones ya tienen sus reuniones a las ocho y diez de la noche por favor también queremos que los varones estén asistiendo verdad los que puedan estar y escuchar la palabra del señor los días a sábados a las seis de la tarde los pre-adolescentes tienen también hermanos su actividad a través de zoom a los días miércoles los jóvenes también tienen discipulado y los jóvenes también tienen su culto en la iglesia los días viernes a las 7 30 también así que pues hermano gracias a dios pues estamos avanzando y esperamos que todas las hermanas el día de mañana se den cita a la iglesia al local de la iglesia a las 9 30 hermanas para empezar ya su primer reunión verdad de damas después de la pandemia y luego pues será cada primer sábado de mes mañana 6 de marzo de inicio entonces la actividad de damas a las 9 30 en la iglesia y los varones que pues se han propuesto también llegar el día de mañana y vamos a estar también verdad para reunirnos y compartir también de las cosas maravillosas que dios tiene así que hermanos pues vamos a estar orando por por las necesidades verdad que hay seguimos orando por nuestra hermana jessica ramírez seguimos orando también por nuestra hermana vilma galeano yo sé que ya hermana vilma ya salió del hospital creo pero seguimos orando por la biopsia que tienen que hacerlo no sé si ya lo hicieron pero este pues hay que esperar los resultados y que todo salga salga bien verdad y seguimos orando también por la hermana eufrosina que pues es dimos el anuncio el día domingo de que pues había se había incendiado la casa en méxico donde ellos viven y habían salido bastante delicadas y estaban en el hospital y pues desafortunadamente la mamá de nuestra hermana eufrosina pues partió con el señor y debemos de seguir orando por ella por el hermano óscar valle también que pues nuestro hermano óscar perdió a su papá también él y pues él va a ir a su país también para ir a enterrar a su padre bueno y así pues vamos a orar también por nuestro país orar por los gobiernos orar por los gobiernos orar por las autoridades orar por los pastores por todos los ministros del señor en todo el mundo verdad que el señor se glorifique y todos aquellos que también tienen alguna necesidad todos aquellos que están con el virus gracias a dios no no nos hemos enterado de más personas que tengan el virus verdad ya creo que todos están han salido pero siempre mantengamos nuestro cuidado verdad en nuestra nuestro cuidado en el en el distanciamiento en el seguimos lavándonos las manos verdad en nuestra mascarilla hasta cuando pues este cambio la situación pero gracias a dios ahí estamos le recuerdo que este domingo tenemos la mesa del señor la santa cena para el grupo que va a estar yendo creo que es el grupo 1 y 2 así que también vamos a estar compartiendo la mesa del señor muy bien así que vamos a estar orando en esta noche acompáñenme y también usted que tiene alguna necesidad por favor también verdad meta su petición delante del señor para que el señor pues haga esa obra donde nos unimos varios a orar pues creo que hay un poquito de fuerza también cuando nos unimos a orar por algo verdad si dos dos pidieran algo se pusieran de acuerdo el señor obrará y el señor está aquí con nosotros así que vamos a estar orando al señor grupo 3 y 4 dice que le toca bueno no sé este yo sabía que le tocaba el 1 y 2 pero bueno ahí ahí a los hermanos ya saben verdad yo ya perdí la cuenta pero usted ya sabe cuando le le toca que que ir así que mis amados hermanos pues vamos a ponernos en oración les pido que sigan orando por por mi suegra por favor por doña juanita sigamos orando también por por todas las necesidades de hermanos que están recuperándose de alguna enfermedad de algo verdad vamos a estar orando también para que el señor se glorifique así que acompáñenme a orar por favor padre en el nombre de jesús en esta hora venimos delante de tu presencia señor a pedirte por todas las necesidades señor de tu pueblo señor yo sé que tú no te cansas y que tú no te molestas señor si nosotros venimos y repetimos las necesidades que tenemos pero señor yo sé que cuando nosotros llegamos a ti tu corazón está abierto y tu deseo es ayudarnos y respondernos por eso vamos a ti pidiéndote señor por cualquier circunstancia que mis hermanos estén pasando yo te ruego que tú les ayudes que tú les fortalezcas que tú señor estés en medio de cada situación de cada problema que puedan tener mis hermanos cualquier necesidad pero señor hoy venimos específicamente a orar padre santo por nuestra hermana jéssica ramírez pedimos señor por jéssica pedimos que tu voluntad se haga pedimos que tú hagas la obra sanadora en su cuerpo señor por favor jéssica está en tus manos y pido por toda la familia señor porque sé que hay una preocupación en sus corazones y yo te ruego que les des paz y fortaleza y esa esperanza señor que que deben de tener de esa confianza en ti que tú obrarás tu perfecta voluntad señor del cielo te vengo a pedir también por mi hermana vilma señor que tú sigas glorificando tu tu poder en su vida señor que esa esa biopsia que le van a hacer o dios mío por favor yo te ruego que tú pongas tu mano de poder sobre la hermana de mi señor vilma y pedimos señor que te glorifiques en su vida por favor señor te ruego que tú hagas esa obra señor a van a hacerle perdón una endoscopía a nuestra hermana vilma una endoscopía señor te ruego que todo salga bien que tú obres que los médicos señor que van a hacer la señor pues lo hagan bien y los resultados pues salgan que ya esté bien por favor padre en el nombre de jesús te lo suplico y ruego dios mío por cada una de las personas que está en autoridad te ruego dios del cielo que señor tú pongas esa sabiduría que necesitan que pongas esas palabras sabias por favor y esas decisiones correctas buenas y sabias que tienen que que tomar para para decisiones que tienen que hacer señor referente señor al puesto que ellos tienen ya sea un presidente ya sea un alcalde un gobernador etcétera señor te pido dios mío que les ayudes que ayudes a los gobiernos que señor estamos viviendo tiempos difíciles y tiempos oscuros tiempos señor donde hay mucha confusión donde hay mucha problema señor y yo te ruego dios de los cielos que que nos ayudes por favor te pido por cada uno de mis hermanos que los guardes en sus trabajos que los protejas que ningún peligro ni accidente le suceda tanto en su trabajo o en lo que ellos hacen como en en el transporte que ellos utilizan también que tú los lleves que su su salida y su entrada sea protegida por ti señor por tus ángeles cuidándonos padre donde quiera que estemos y vayamos padre yo ruego por todos los ministros en todo el mundo dios por favor glorificate glorificate en cada uno señor de los ministros que llevan tu palabra dícelos y ayúdales señor que den esa palabra señor con gracia con amor con con sabiduría señor lleno del espíritu por favor también señor te vengo a pedir dios mío por mi hermana ofrocina señor que ha perdido a su mami yo te ruego dios mío que que tú la fortalezca si le ayudes en estos momentos difíciles como mi hermano oscar valle también que señor perdió a su papi señor también oramos en el nombre de cristo para que les des mucha fuerza y les ayudes a sobrepasar cualquier circunstancia señor por favor ruego por mis hermanos señor o por cualquier persona señor que que esté tal vez bajo el virus señor te pido que que ellos salgan pronto de eso que les des fuerza que su sistema inmune esté fortalecido protegido señor para que no sucedan cosas más de allá por favor padre en el nombre de jesús ruego dios mío que guardes a cada uno de nosotros nos mantengas en tu gracia que tus ojos estén siempre con nosotros que no nos hagan falta nada señor sino que estemos confiando en ti sabemos señor que que todas las cosas señor tú no las diste tú dijiste que no nos preocupáramos por la comida el vestido ni el techo señor sino que buscáramos tu reino y tu justicia y las demás cosas vendrían por añadidura ayúdanos a ser fieles a ti fieles señor en todo lo que hacemos a permanecer en tu palabra señor a seguir esperando la venida tuya señor con fe con esperanza en victoria señor pero sé también señor que hay muchas personas que aún tienen que todavía ser salvas rescátala señor y te pedimos por nuestras familias te pedimos por nuestra nuestra casa señor que no es convertida de nuestra familia señor pedimos que tú los rescate los salves que tu misericordia los alcance por aquellos señor que nunca han escuchado tu palabra o o que se han escuchado y que han puesto duro su corazón pedimos que hagas un milagro y os puedan venir al conocimiento de tu palabra ruego por aquellos también que se han alejado señor que estuvieron en tus caminos pero por una u otra razón se han alejado también oramos señor para que regresen a tu casa por favor en el nombre poderoso de cristo tú tienes el poder y todo está en tu control y tú gobiernas y nosotros creemos en ti padre en el nombre poderoso de jesús muchas gracias bendice a mis hermanos que se están conectando a los que ya están conectados y a los que se van a conectar bendecimos a los hermanos que nos están viendo en otros países en otros estados también los bendecimos señor y gloríficate en sus vidas en sus casas señor bendice su congregación el pastor donde ellos asisten los ministerios donde ellos van por favor señor en el nombre de jesús úsanos en esta noche para la gloria de tu santo nombre gracias cristo gracias señor amén y amén y el pueblo de dios gloria a dios y aquí estoy con mi tecito hermano el famoso tecito verdad que nos ayuda muy bien mis amados hermanos y hermanas vamos a compartir la palabra del señor se me olvidaba decirle que el día el día viernes cuando empecemos los días viernes en la primera semana el primer viernes de abril va a ser el servicio solamente va a ser de siete y media a nueve de la noche vamos a tener hora y media nada más y vamos a aprovechar bien esa hora y media de estar ahí alabando al señor ok entonces queremos empezar con 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 a las siete y media darle tiempo a los hermanos que lleguen sabemos de que los viernes hay tráfico verdad unos hermanos ya les dije salen un poco tarde entonces lo vamos a atrasar media hora para empezar a las siete y media y salir a las nueve con la ayuda de dios verdad porque sabemos también que que tener otros hermanos trabajan el día sábado también amén así que pues adelante mis hermanos sirviéndole al señor necesitamos hermanos que quieran seguir sirviendo al señor que no no se olviden del servicio en la iglesia hermanos necesitamos gente que quiera servir en las áreas que tenemos en los equipos de trabajo por favor déjenos saber si usted quiere servir en alguna área en algún lugar donde a usted le guste donde donde haya necesidad y usted pueda también hacerlo verdad así que por favor le pedimos también al pueblo del señor que nos ayude también con con el servicio muy bien abra su biblia en la carta a los efesios capítulo 5 y en el verso 15 al 18 vamos a estar leyendo el día de hoy efesios capítulo 5 verso 15 al 18 y vamos a a estudiar estos versos el tema es usemos sabiduría o usemos la sabiduría y no la insensatez usemos sabiduría y no insensatez en otras palabras tenemos que ser sabios y no insensatos jesús dijo que fuéramos humildes como palomas pero astutos como serpientes y la palabra astutos probablemente ahí es prudentes prudentes sabios se oiría seamos eh eh mansos verdad como como palomas mansos como palomas pero prudentes como serpientes porque estamos viviendo en un mundo que a una manera a una velocidad exagerada se va corrompiendo cada cada vez más cada vez más el mundo se está corrompiendo cada vez también el pecado está aumentando y recuérdese de que eso está escrito el pecado aumentará el pecado va a aumentar pero también así cuando el pecado crece la gracia también sobre abunda para cada uno de nosotros pero tenemos que estar conscientes en el mundo que estamos viviendo muchas personas se han se han desajenado no sé si esa es la palabra correcta o no se han dado cuenta del de la de los momentos que estamos viviendo parece como que fueran los mismos pero no mucho ha cambiado en el mundo mucho mucho eh lo que pasa es que de tanto estar en el mundo no nos damos cuenta de lo que ha estado pasando es como cuando usted deja de ir a algún lugar verdad y y y de repente regresa usted va a ver los cambios que hubieron en ese lugar usted dirá wow aquí cambiaron esto aquí pasó esto eh cuando usted va a su país se da cuenta también de que ciertos lugares que usted conoció tal vez hace 10 15 o hace 5 años todo está cambiado nuevos edificios botaron esto levantaron aquello ahora esta calle va para allá esta para acá o sea usted ve todo 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 diferente todo cambia pero los que están viviendo ahí en el país no se dan cuenta muchas veces de los cambios por estar ahí entonces eso pasa muchas veces con nosotros no nos damos cuenta del pecado del peligro de la corrupción de la maldad de todo lo que está sucediendo y tenemos que estar hermanos pero bien bien prudentes bien sabios en nuestra manera de vivir especialmente como como hijos de Dios Efesios capítulo 5 el verso 15 dice así por tanto nos habla a nosotros porque la palabra es para nosotros es para mí también por tanto tener cuidado como andáis esa palabra como andáis es como vivimos como reaccionamos a ciertas cosas como estamos tomando las cosas tener cuidado como andáis verdad como como es nuestro diario vivir dice no vivamos como insensatos dice Pablo sino como sabios la palabra de Dios dice que si alguno le hace falta sabiduría que la pida Dios yo siempre he tenido ese esa palabra aquí en la mente verdad si me hace falta sabiduría la Biblia dice que le pida a Dios y él nos va a dar esa sabiduría siempre y cuando no dudemos verdad porque la necesitamos la sabiduría la necesitamos siempre toda la vida pero algunas personas no no alcanzan la sabiduría no tienen sabiduría tiene muy poca sabiduría y y otros que tal vez la tienen no sé pero no la usan no sé pero pero ha habido mucha insensatez en este tiempo y y mucha necedad mucha la palabra insensato es necedad o sea terquedad y y de verdad que es bien bien difícil hermano como 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 hay muchas personas que estando en el peligro y viendo el peligro no se apartan del peligro viendo cómo está la situación no claman no buscan viendo cómo está su vida espiritual no hacen nada entonces Pablo dice les pide a nosotros que tengamos cuidado de cómo estamos viviendo que no vivamos como insensatos sino como sabios aprovechando diga lo que dice el verso 16 aprovechando bien el tiempo porque hay momentos en que el tiempo ya no lo vamos a aprovechar porque se pasa hermanos mire cómo se están pasando los días ya estamos en el mes de marzo del año 21 es increíble cómo se está pasando el tiempo si el año pasado se nos pasó también rapidito aún cuando estábamos en la pandemia este año se va a pasar más rápido y así por causa de los escogidos dice el tiempo los tiempos se van a cortar y lo estamos viendo aprovechando bien el tiempo que dice Pablo que aprovechemos bien cada momento de nuestro existir cada momento de nuestra vida porque los días dice son malos los días son malos y si Pablo lo decía en aquel tiempo cómo estarán ahora estos tiempos así pues dice no seáis necios sino entender cuál sea la voluntad del Señor y aquí nos habla realmente lo que le decía yo de la terquedad de la necedad hay personas que se les se les habla se les dice se les dan los consejos pero ellos por su no sé si será por su orgullo por su insensatez o terquedad o falta de entendimiento no sé qué este no alcanzan a ser la voluntad de Dios o no buscan la voluntad de Dios no medita vamos a ver los significados de insensato y los significados de sabio también pero es estamos en tiempos donde tenemos que pedirle a Dios hermano que cada movimiento que vamos a hacer tengamos mucho cuidado sabe cómo cómo está aquí la situación cómo siento yo como un campo que está minado tenemos que poner los pies hermano donde no están las minas tenemos que andar viendo hermano dónde están las minas y no pararnos porque si nos paramos en una de ellas se acaba nuestra vida así es como tenemos que vivir en el mundo viendo dónde está hermano el peligro apartándonos de aquellas cosas que nos quieren sacar de las cosas de Dios guardando nuestra mente eso es porque estamos en un mundo donde está dinamitado y muchas personas han salido volando hermano por su insensatez por no usar sabiduría hermano las minas del enemigo las minas del mundo los han agarrado y han salido volando porque porque no tienen cuidado para caminar no andan con cuidado no andan con sensatez no están buscando la voluntad del Señor verso 17 lo repito dice así pues no seáis necios sino entender cuál es la voluntad del Señor tenemos que entender y saber cuál es buscarla cuál es tu voluntad y no se embriagueis con vino en el cual hay disolución sino sed llenos del espíritu usted la vez pasada yo hablé un poquito de este texto también hasta aquí está hablando realmente literalmente de que no se embriaguen con vino verdad sino que está diciendo así como el vino natural embriaga verdad embriaga y hermano olvides es 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 tremendo dice no hagan eso porque en eso hay disolución eso no sirve eso se termina pero sean llenos del espíritu porque el espíritu santo una persona llena del espíritu santo va a ser una persona que va a caminar con cautela que va a estar orando que va a estar pidiéndole la guianza al espíritu entonces va a tener sabiduría y va a caminar conforme al espíritu bueno la palabra insensato la palabra insensato significa a una persona que no tiene sensatez que muestra imprudencia que es inmadura en sus actos y verdaderamente después es es triste tenemos que pensar si yo he sido insensato si yo he sido inmaduro si yo he sido imprudente en muchas cosas en mi vivir y esas cosas me han traído a mi efectos que después estoy dolido verdad me han afectado el ser insensato es la ausencia del buen juicio o la ausencia de la prudencia o sabiduría las personas que son insensatas que son necias por decir así que a veces no piensan bien verdad hay una ausencia de buen juicio no juzgan bien y realmente no somos no debemos de juzgar a nadie en el sentido para condenarlo a pecado esto no pero si tenemos que juzgar nosotros las cosas cuando son correctas o incorrectas ahí si tenemos que tener nuestro juicio verdad pasar nuestro juicio y ver hermano que lo que vamos a hacer cuando vamos a juzgar ciertas cosas que sea un buen juicio con prudencia o con sabiduría y si alguna vez nos toca ministrar a una persona hablarle o darle un consejo que esa palabra que ese consejo vayan con un buen juicio o sea que que vayan con prudencia con sabiduría la persona va a pedir un consejo y tal vez va atormentada y tal vez nosotros si no somos sabios y no tenemos un buen juicio esa persona va a salir peor de como entró verdad va a salir hasta condenada va a salir frustrada no mis hermanos tenemos que tener la palabra de dios para poder ministrar a que a persona que necesita una una palabra de buen juicio alguien de sabiduría no un insensato que que le dejemos ir las palabras verdad como como hay muchas personas que 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 hablan palabras sin pensar que lo que están diciendo cuando de repente lo dicen ya el daño ya está hecho esas son personas que hablan sin sin cordura sin sin prudencia que son inmaduras no hay madurez en lo que en lo que hacen en lo que dicen no meditan en las palabras no meditan en las consecuencias de algo donde han escogido estar o hacer entonces la 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 sabiduría la necesitamos de una manera increíble entonces esto quiere decir que la persona insensata actúa sin madurez sin reflexión o cordura y de este modo realiza acciones que son irracionales o ilógicas en ocasiones incluso mis amados hermanos poniendo en riesgo su vida o la vida de otras personas y eso lo hemos visto hemos visto que porque no 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 buscamos a dios la sabiduría no hacemos las cosas con la voluntad de dios verdad las consecuencias son son bastante nefastas fuertes donde se involucran otras personas y el que es insensato no piensa que lo que está haciendo va a dañar hermano otras vidas su propia vida y la vida de otros y y es tremendo como el enemigo en este tiempo está usando salidas así para muchos salidas fáciles pero no son salidas con una con una una buena sabiduría verdad sino que algo para salir del momento y a veces tomamos decisiones para salir del momento sin pensar lo que pueda venir más adelante yo le digo que que uno con el tiempo pues va va creciendo va madurando y la vida le va enseñando a uno a tomar decisiones correctas y aún así siempre comete uno muchos errores que después a la larga lo tiene que pagar por eso es que hay que andar con mucho cuidado en esta tierra en este mundo y quiero mostrarle en la biblia que usted ya sabe este pasaje pero de cómo este personaje afectó afectó o iba a afectar a su familia sin él darse cuenta nos cuenta la historia en primera de samuel capítulo 25 y verso 23 o versículos antes de esto de este personaje llamado naval que por cierto su nombre significa insensato naval estaba casado con una mujer muy inteligente que se llamaba abigail siempre digo esto y pienso porque esta mujer se casó con este hombre insensato tal vez no lo conocía tal vez no lo conoció bien no sabía cómo era verdad pero paró siendo su esposa y este hombre pues era un hombre de adinerado con sus fincas sus terrenos y sus ovejas y sus criados y cuenta la historia de que de que david el rey david cuando estaba huyendo de no sé si era de saúl o que que estaba en los campos ahí donde los pastores de naval pues apacentaban las ovejas ahí estaba david también pero david los estaba protegiendo los cuidaba a los pastores y cuidaba a las ovejas porque en esos tiempos como en todos tiempos siempre hay ladrones siempre hay salteadores siempre hay personas malas que quieren hacer daño pues david estaba ahí con ellos y los protegía y por todo el tiempo que david estuvo ahí estaban siendo protegidos por por david entonces en una ocasión david este le mandó a decir a naval de que si él le podría dar un poco de alimentos verdad a a a él y a y a su compañía pues él había estado cuidando de 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 sus pastores sin sin cobrarles nada entonces había david en ese momento necesitaba eso pero naval no sabía lo que david había hecho y david manda un muchacho para que le vaya a decir y cuando llega el mensajero naval se burla de david se burla y dice quien es david porque tengo que darle yo a david de mis ovejas porque él pues tenía muchas verdad y para qué y bueno la cosa fue que él se opuso no le quiso dar nada a david y entonces el el muchacho regresa al mensajero y le deja saber a david que naval había dicho que no le iba a dar ni un quinto verdad entonces se enfurece david porque él dijo yo cuidando las ovejas de este hombre no cobrándole absolutamente nada cuántas ovejas hubiera él perdido si yo no las hubiera cuidado cuántos de sus trabajadores hubieran perecido si yo no los cuido y ahora yo le pido un poquito de esto y no me lo da no esto esto tiene que va a pasar algo dijo david y hermano david se enoja y agarra con el ejército y van a destruir a naval y van a matar a todo hombre en la casa de naval cuando va en camino le avisan a la esposa que usted sabe la historia a la esposa abigail le dicen david mandó un mensajero para más abigail sabía quién era david david mandó un mensajero pidió esto y tu esposo dijo esto y esto usted sabe la historia y abigail se asusta porque david ya venía con todos sus hombres y david era cosa seria hermano david era un guerrero y entonces primera de samuel 25 23 dice así cuando abigail vio a david porque david abigail salió a recibir preparó lo que david había pedido y hasta más hermano comida y esto y lo otro y se salió ella a encontrar david antes de que llegara a matar a su esposo y a matar a todos los los que estaban ahí dice que cuando abigail vio a david se dio prisa y bajó de su asno estoy en primera de samuel 25 23 dice que abigail se bajó de su asno y cayendo sobre su rostro delante de david se postró en tierra y se echó a sus pies y dijo señor mío solo sobre mi sea la culpa te ruego que permitas que tu sierva te hable y que escuche las palabras de tu sierva ruego a mi señor que no haga caso a este hombre indigno naval porque conforme a su nombre así es él se llama naval insensato y la insensatez está con él imagínese hermano más yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú a mi señor enviaste entonces abigail una mujer sabia una mujer hermano inteligente se entera de la situación y sale con los alimentos y llega donde david viene se postra y le pide perdón se echa ya la culpa le dicen yo no estaba ahí cuando los jóvenes llegaron a pedirte esto pero aquí te traigo esto no le no tengas no le hagas daño a este hombre naval que así se llama su nombre es insensato porque la insensatez está con él oh hermano mire si 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 abigail no hubiera parado a david david hubiera matado a todos los hombres de este hombre y a naval y sabe que lo peor lo peor era que david hubiera manchado su 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 nombre de haber matado a esta gente verdad y sus manos más adelante los que hemos estudiado esa escritura sabemos de que eso es lo que ella le dice también mi señor no 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 mancha sus manos usted con esto como dice dios va a hacer justicia y así fue dios hizo justicia y usted sabe que naval pues muere mil semanas esta es una tremenda enseñanza para nosotros de estar viendo que lo que está pasando a nuestro alrededor y no ser insensatos en muchas cosas sino estar ser prudentes y usar sabiduría y guardar nuestra casa naval no cuidó su casa no cuidó su esposa no le importó hermano muchas personas así les pasa que por su insensatez por no estar pidiendo al señor que les guíe han traído destrucción a su casa otra historia la palabra del señor también menciona del hombre sabio y el insensato en la construcción de su casa según mateo capítulo 7 y verso 26 al 27 mateo 20 versos mateo 7 22 al 27 dice así y todo el que oye estas palabras dijo Jesús estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia vinieron los torrentes soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción porque se cayó esta casa porque este hombre construyó su casa o puso el fundamento de su casa en arena mientras que él dijo el que la pone sobre la roca ese es el sabio ese es el que es sensato el que piensa bien las cosas el que es maduro el que medita el que previene las cosas el que es prudente pero este fue insensato y construyó su casa rápido hermano y no fue a ver el terreno no fue a ver el fundamento y él quería su casa rápido y que pasó cuando vinieron los vientos esa casa no se mantuvo en pie sino que se cayó y hubo una gran pérdida así hay muchas personas han perdido muchas cosas por su insensatez porque no se ponen a meditar no piensan no oran no buscan al señor no piden consejo ha habido personas que a veces vienen a pedir consejo pero porque ya hicieron algo no porque el consejo para para ver si lo pueden hacer verdad sino que ya vienen a pedir consejo después de que ya hicieron algo y cometieron el error ahora a ver cómo van a salir de ahí es duro es difícil hermano todos fallamos pero debemos de pedirle a Dios que nos dé sabiduría para hacer las cosas para hacer negocios para cambiarnos de apartamento verdad para irnos del país lo que sea comprar un automóvil lo que sea verdad este necesitamos mantenernos cuerdos digo yo verdad con los pies en este mundo verdad en la tierra si pero clamando al señor orando para que nos nos guíe aquí vemos la historia de estos dos hombres el sabio el insensato el sabio edificó su casa sobre la roca y el insensato o el necio edificó su casa sobre la arena donde estamos edificando nuestra casa cuando hablo de nuestra casa usted sabe que hablo en términos espirituales cómo está el fundamento de nuestra casa cómo ha estado nuestra familia cómo ha estado nuestras vidas verdad si no hemos puesto un buen fundamento si hemos querido hacer las cosas a la carrera sin buscar la voluntad y la guianza del señor fíjese que Sansón fue un hombre muy insensato muy insensato en el sentido que él con sus malas actitudes porque él tenía malas actitudes el señor lo había llamado a Sansón con un propósito todos venimos con un propósito pero leemos en la biblia que Sansón venía con un propósito y Dios le dijo qué es lo que tenía que hacer pero Sansón fue tan insensato y las actitudes que él tenía hermano actitudes malas y aparte de eso tomaba malas decisiones sin darse cuenta que poco a poco esas actitudes y esas malas decisiones lo fueron llevando o fue cavando su casa poniendo su fundamento de su vida en un terreno arenoso que cuando vinieron los momentos difíciles de su vida no pudo mantenerse poco a poco él fue hermano construyendo su vida con con malas actitudes con insensatez el problema era que pienso que también había cierto orgullo porque él sabía que el señor estaba con él verdad él sabía que Dios le había prometido pero se estaba aprovechando de lo que Dios le había dicho y abusaba abusaba de lo que Dios le había dicho porque cuando lo amarraban se recuerda él decía amárreme con esto él sabía que él iba a romper eso pero él quería exhibir eso y eso es peligroso él estaba él actuando con insensatez o sea provocando al enemigo aparte de eso usted sabe que él buscaba mujeres de mala pues una prostituta buscó buscó a otra mujer que no era pues de su misma tribu que el señor decía que tenían que ser de la misma tribu de la misma nación que tenían que casarse y aparte de eso pues buscó a una mujer pues bastante mala o sea bastante difícil Dalila que le jugó la vuelta y él cayó atrapado por su falta de 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 ser sensato de 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 tener sentido común y decir esta mujer me quiere matar imagínese ella y le lloraba y le decía dónde está tu fuerza dónde está tu fuerza hermano cayó tan 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 bajo Sansón cavó su propia muerte porque no usó sabiduría no abrió sus ojos no vio hermano que el peligro estaba ahí se acercó tanto tanto al peligro que el peligro lo agarró y hermano y qué tremendo perdió 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 sus ojos perdió todo wow por por la insensatez por las malas actitudes por las malas decisiones hermano tengamos cuidado porque poco a poco si nosotros no somos sensatos si nosotros no usamos sabiduría nuestra casa se comienza a mover y a mover y a mover y no nos damos cuenta qué hora se va a caer verdad a veces andamos en carros que la que la rueda se anda haciendo así verdad y usted sigue usted sigue hermano por el amor de dios usemos el sentido común paremos el carro y miremos qué es lo que está pasando no todavía aguanta dice y le sigue usted dando y le sigue dando hermano cuando le pase algo qué quiere que le digamos o qué quiere que alguien le diga verdad porque tuvo tiempo los carros también avisan de una manera otra avisan cuando algo está malo pero si nosotros no usamos la sabiduría no usamos el sentido común la inteligencia que dios nos ha dado hermano las cosas nos van a ocurrir en lo espiritual es lo mismo estamos viviendo en un mundo bastante difícil lo repetimos pablo pablo lo dijo aquí en lo que leímos hermano tengamos cuidado como vivamos no como insensatos sino como sabios porque debemos de aprovechar bien el tiempo que tenemos porque los días son malos entonces tenemos nosotros que entender hermano y saber en los tiempos que estamos viviendo ya no podemos estar como gente inmadura como niños que no hemos crecido verdad sino que ya gente madura gente sensata gente hermano con inteligencia con 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 revelación con autoridad con el conocimiento de dios pensando bien las cosas como como hacerlas bueno dejemos a sansón vamos a salomón hermano salomón fue insensato imagínese esto es irónico el hombre más sabio que ha existido fue insensato en un punto de su vida y por esa insensatez perdió muchas cosas hermano salomón fue insensato salomón le pidió sabiduría el señor se recuerda cuando él entró a ser el rey salomón le pidió sabiduría señor y señor se la dio o no se la dio se la dio y le dio hasta de más el señor dijo porque no me pediste esto riquezas y esto y lo otro te las voy a dar le dijo pero al tiempo nos damos cuenta que salomón la insensatez lo llevó a cometer cosas que desagradaron a Dios hermanos él se casó con mujeres perdón extranjeras se casó con mujeres paganas y no con tres cuatro con muchas tuvo muchas esposas creo que vamos a ver cuántas fueron como mil ¿verdad? setecientas esposas y trescientas concubinas Dios mío hermano no sé qué estaba pensando pero se casó con estas mujeres aparte de eso les permitió él a cada una de estas mujeres paganas que tuvieran su propio altar o sea su propio ídolo en su casa entonces ¿qué hizo Salomón? poco a poco fue edificando su vida sobre terreno arenoso y no se pudo mantener porque al final dice la palabra que lo contaminaron y él paró levantando levantando ídolos y adorando tal vez a otros ídolos me llamó la atención que si usted me acompaña Nehemias le quiero mostrar este texto tal vez no lo ha leído usted alguna vez o tal vez sí pero acompáñeme Nehemias capítulo 13 y nos vamos a dar cuenta acá que en Nehemias cuando están en el pueblo de Judá en cautiverio Nehemias les habla de Salomón de la actitud de Salomón me llamó la atención porque el pueblo de Judá en el tiempo que estuvieron en cautiverio en Babilonia también se casaron con mujeres extranjeras y tuvieron hijos con mujeres extranjeras y cuando Nehemias llegó para construir la muralla que estaba caída y al levantarle las puertas pues había muchos problemas cuando él llegó ahí porque primero la gente la gente que estaba ahí se habían casado con mujeres extranjeras los ricos explotaban a los pobres y él comenzó a hacer un montón de reformas y les dijo que dejaran a esas mujeres y que abandonaran a esos hijos que habían tenido porque eso no le agradaba a Dios Nehemias capítulo 13 le di tiempo para que lo buscara y verso 23 porque él comenzó a restaurar muchas cosas en mano pero llegó a un punto donde se dio cuenta Nehemias que los hombres se habían casado con mujeres extranjeras mire lo que dice Nehemias 13 23 dice Nehemias vi también en aquellos días a judíos que se habían casado con mujeres asdoditas amonitas y moabitas de sus hijos de sus hijos la mitad hablaban en lengua de asdod y ninguno de ellos podía hablar la lengua de judá sino la lengua de su propio pueblo aquí aquí vemos algo interesante estos hijos que habían nacido de estas mujeres que sólo mencionar amonitas y moabitas este pueblo no era un pueblo que le agradaba a Dios sino que el señor decía los amonitas y los moabitas no deben de entrar a a a a ministrar al templo no podían acercarse los amonitas y los moabitas eran los descendientes de de Lot por incesto y ahí viene esa maldición imagínense entonces ellos se casan con estas mujeres y lo tremendo es que las mujeres les enseñan el idioma de ellas y no les enseñan el 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 hebreo por decirlo algo así y los muchachos se comenzaron a perder no hablaban no tenían el conocimiento tal vez de las cosas hebreas sino de las cosas del mundo y eso pasa eso sigue pasando que vamos a hablar un poquito más adelante pero aquí había una pérdida porque estos niños estaban siendo criados al modo tipo mundo tipo de sus dioses de sus creencias y nada que ver con el pueblo de Israel entonces cuando llegó Nehemias dice que se dio cuenta de que estaban casados con estas mujeres y que sus hijos no hablaban el idioma hebreo por decir el idioma que se hablaba en ese momento sino que hablaban los idiomas de las otras naciones entonces el verso 25 dice y contendí o sea contenderes y pelié con ellos discutí pelié con ellos o sea con los hombres y los maldije imagínense hermano Nehemias llegó pero quitando cabeza estaba molesto porque él sabía él era un hombre sabio él sabía que esto que se estaba haciendo iba repercutía en lo espiritual y también en en ellos todo en ese tiempo todo era pues lo que iba a suceder con la vida de ellos él ya sabía lo que iba a pasar en las próximas generaciones pero estos no miraban fueron insensatos no miraron el peligro lo que podía venir pero Nehemias si lo estaba viendo dijo se molestó y dice los maldije oiga y dice herí herí o sea golpeé a algunos de ellos y les arranqué el cabello hermano ya para que estuvieran Nehemias era cosa seria y les arranqué el cabello y les hice jurar por Dios diciendo no daréis vuestras hijas a sus hijos tampoco tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos si está tan enojado y entonces les dice esta palabra verso 26 apúntelo Nehemias entonces les recuerda a es al pueblo a los judíos a Judá y les dice no pecó por esto Salomón rey de Israel lo dice en pregunta como recordándoles no se acuerdan ustedes que Salomón pecó el rey Salomón pecó por esto sin embargo entre tantas naciones no hubo rey como él y era amado por su Dios dice y Dios le había hecho rey sobre todo Israel pero aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras wow o sea que tengamos cuidado mis amados hermanos le pasó a Salomón que piensa que no le va a pasar a usted que no le va a pasar a alguien que por eso dice la palabra aquel que esté firme mira el que esté firme que no mire que no caiga porque tenemos que estar si estamos firmes tenemos que estar súper firmes ahora en este tiempo en el tiempo más peligroso que estamos viviendo wow me llamó la atención que entonces Nehemias años más adelante le dice ya se olvidaron lo que le pasó a Salomón Salomón venía bien venía caminando bien excelente rey pero que pasó se casó con mujeres extranjeras y estas mujeres le hicieron la vida imposible y aún esas mujeres lo hicieron pecar dice wow sacaron a relucir a Salomón acá hermano wow que tremendo tenemos que tener mucho cuidado cuando nos unimos con alguien que no es de nuestra misma creencia por eso es que segunda de corintios esto lo decimos tanto para los jóvenes como para aquellos hombres y mujeres que están solteros verdad que tal vez no han podido encontrar una persona verdad pero se se desaniman tanto se desesperan y se van al mundo a buscarse a alguien y no tienen paciencia de esperar o la perseverancia o tal vez no oran no han pedido a Dios verdad y y se cansan y y se van a buscar a a una persona del mundo tanto jóvenes como personas solteras adultas hay que tener cuidado y si usted fue viudo o viuda que tiene derecho a casarse si su pareja falleció no busque a una impía oiga lo que dice segunda de corintios 614 no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos pues que asociación tiene la justicia y la iniquidad o que comunión la luz con las tinieblas o que armonía tiene cristo con belial o que tiene en común un creyente con un incrédulo o que acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos porque nosotros dice Pablo somos el templo del Dios vivo como Dios dijo entonces si somos hijos de Dios somos el templo de Dios no podemos meter cosas extrañas si vamos a buscar una compañera busquemos la que sea creyente que sea creyente porque hermanos yo lo he visto personas que se han casado con incrédulos que no son creyentes les dan una vida es terrible hermano lo apartan de Dios si yo sé que han habido casos donde la otra persona a veces recibe al Señor son casos contados pero la mayoría de veces sacan a los cristianos o limitan a la pareja a las cosas de Dios y poco a poco se puede apartar de Dios como Salomón todo por por no usar sabiduría por la insensatez por la terquedad la necedad de estar con una persona cuando muchas veces se le ha dicho y ustedes han leído este texto no estéis unidos en yugo desigual no no tiene que casarse con personas que no creen en Jesucristo como tú lo crees te vas a dar contra la pared va a ser y lo lo peor es que no te vas a poder separar te casaste esto no es de que entonces lo dejo no hermanos esto no es no es gracia pues no es de que no me voy a entonces no tú lo buscaste tú tienes que seguir con esa persona aguantar mira Abigail Abigail se casó con un terco con un con un naval necio pero no lo dejaba ahí estaba con él ya sabía me metí con él tengo que estar ahí hasta que se muera y se murió se murió bueno no le decíamos la muerte naval verdad pero el señor se lo llevó ya se quedó viuda y sabe con quién se casó Abigail para que usted sepa con David léalo Abigail después David la manda cuando David supo que él murió la mandó a llamar para que fuera su esposa y se casó con David imagínese porque Dios le pagó la recompensó porque ella usó sabiduría usó prudencia sensatez para presentarse delante de David wow y Dios la recompensó sigamos viendo hay más ejemplos hermano las diez vírgenes que esperaban al novio eran diez vírgenes que estaban esperando al novio Mateo 25 1 lo hemos visto muchas veces estas diez vírgenes estaban esperando que viniera el novio pero dice la palabra de Dios que dio cinco días eran que prudentes y cinco eran insensatas porque fueron insensatas porque no llevaron aceite extra llevaron el aceite nada más para el momento pero el novio se atrasó dice la Biblia las otras fueron prudentes porque pensaron y qué tal si se atrasa el novio y no tenemos suficiente aceite y cuando él venga no vamos a tener luz no lo vamos a ver las cinco prudentes sabias dijeron compremos aceite extra y vemoslo en un frasquito esa parte y si se tarda pues ahí tenemos para echarle las insensatas dijeron no las insensatas una persona insensata también para mí es aquella dejada esas personas que son dejadas hermano que no están pensando por adelantado sino que nada más piensa en el momento y no piensan hermano a la palabra se me previenen son prev son prev previenen miren y qué pasa después de esto qué puede suceder si yo no llevo más aceite no no pensaron así no usaron sabiduría y vino se atrasó el novio se sabe la historia y cuando vino ella ya no tenían aceite porque su aceite se les había acabado pero las cinco prudentes sabias también se les había acabado pero como ellas tenían extra le echaron y siguieron al novio mire qué tremendo por una insensatez podemos perder muchas cosas tenemos que vivir en estos tiempos sensatamente si estamos hablando de ahorrar ahorremos sí está bien usemos sabiduría pero no seamos tacaños el ahorrar no quiere decir que no demos porque hay que dar pero hay que ahorrar también y Dios nos da de las dos para poderlo hacer entonces sabio que es una persona sabia porque ahorita hablamos de los insensatos pero ahora hablemos un poquito de los sabios sabio es una persona que muestra buen juicio que muestra prudencia y madurez en sus actos y decisiones ah qué bonito es hablar con personas maduras hermano con personas cuerdas vamos a decir así de buen juicio verdad que no condenan pero que hacen juicio correcto un sabio un juicio sabio verdad que ven bastantes opciones y ven acá hermano eso es bonito la sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimiento y se distingue por usarlos con prudencia y con sensatez esta persona está capacitada tiene conocimiento una gran cantidad pero eso lo distingue por qué porque los usa con prudencia y sensatez para todo lo que hagamos tenemos que tener esa prudencia y esa sensatez la sabiduría se desarrolla con el tiempo bueno probablemente hay mucha gente que puede desarrollar sabiduría con el tiempo aunque la biblia dice que pidamos sabiduría así que no la va pero también la sabiduría se puede hermano desarrollar con el tiempo como a partir de las experiencias propias o ajenas que hemos tenido y también de la observación y la reflexión sobre la vida porque cuando cuando usted comete errores o yo cometo errores tenemos que reflexionar tenemos que sentarnos y decir cometí este error ¿cómo no lo vuelvo a cometer otra vez? ¿cómo puedo yo mejorar esta área de mi vida? o sea que las experiencias de la vida te van dando sabiduría pero también Dios te puede dar sabiduría observando la vida de otras personas te da también ejemplos de 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 no caer en lo mismo por eso es importante hermano lo que estamos hablando el día de hoy Pablo lo decía no vivamos como insensatos sino como sabios especialmente en estos tiempos difíciles dice de los que estamos viviendo porque hay gente que está gastando más de la cuenta muchas veces ¿verdad? y como le digo no usamos la sensatez la sabiduría no es que vamos cheque que nos viene y agastarnos ¿verdad? y pues no digo que no compre pero hermano use también la sensatez porque después puede ser que no vaya a poder usted salir de un problema en el que se avecina hubo un rico que fue insensato el rico insensato está en Lucas capítulo 12 y verso 16 Lucas capítulo 12 y verso 16 este fue un hombre rico pero fue insensato le voy a mostrar Lucas 12 16 porque fue insensato dice también les refirió Jesús también les refirió una parábola diciendo la tierra de cierto hombre rico había producido mucho dice o sea que había tenido bastantes ganancias había producido mucho fruto esa tierra de este hombre rico entonces dice y pensaba dentro de sí diciendo ¿qué haré? ya que no tengo donde almacenar mis cosechas estaba preocupado por eso entonces dijo esto haré esto haré derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes pues como que hasta ahí va bien todo ¿verdad? pues si le había le había ido bien con sus con su con su con su tierra con su producto pues sí ¿verdad? entonces qué bueno agrandó ensanchó su tienda muy bien y puso sus sus granos ahí gloria Dios contento pero dice el verso 19 y diré a mi alma alma tienes muchos bienes depositados para muchos años descansa come bebe diviértete oh aquí yo yo veo aquí que aquí estuvo lo malo cuando él se vio que tenía mucho digo soy muy inteligente tengo para muchos años ¿qué voy a hacer? ah ya sé ya no voy a trabajar voy a descansar voy a tomar mi tiempo voy a comer voy a beber me voy a divertir o sea voy a derrochar lo que tengo eso era lo que estaba pensando por eso en el verso 20 Dios dijo le habló Dios pero Dios le dijo dijo Jesús él estaba contando la historia a Jesús necio wow necio es insensato Dios le dijo a este hombre necio esta misma noche te reclamarán el alma y ahora ¿para quién será lo que has provisto? así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios ¿qué era lo que pasaba con este hombre? ¿por qué fue insensato? el rico quería tener la cosecha solo para él ¿por qué? él era avaricioso y egoísta solo pensaba en su bien y no en el bien de los demás su conducta era insensata fue insensata porque él no pensó en compartir de sus frutos de ver la necesidad de los no dijo yo tengo acá me voy a dar la vida grande voy a comer voy a descansar a divertirme que los demás que miren como salen no es malo ahorrar no es malo guardar lo malo es ser avaricioso egoísta Dios dio ese corazón que no pensó en los demás porque por eso Dios le dijo sabes hoy en la noche te vas a morir y para quién va a hacer todo lo que hiciste a quién le va a quedar o sea trabajaste por gusto como quien dice solo pensaste en el momento pero no sabes tú a quién le vas a dejar o sea no has hecho tú no te has puesto a pensar a quién le vas a dejar esto no sé si tenía la Biblia no dice si tenía esposa si tenía hijos si tenía no sé pero él era todo mío mío y mío y no pensaba en nadie más ahora a diferencia de José vamos a ver la diferencia de José con este hombre rico porque José también almacenó la cosecha según nos cuenta el libro de Génesis capítulo 41 y verso 33 se recuerda usted cuando Faraón tuvo esos sueños y no había quien se los interpretara y José le interpretó los sueños de lo que él había visto de las espigas y de las vacas y cuando José llega y le interpreta el sueño a Faraón Faraón se queda asombrado dice quién quién es este quién quién tan sabio como este que me ha revelado lo que soñé y aparte me da la interpretación del sueño y aparte todavía vea conmigo en Génesis 41 33 le reveló el sueño o sea le dijo lo que había soñado eso es una cosa dos le interpretó el sueño tres y le dice qué tiene que hacer para para por lo que el sueño decía tremendo José mire Génesis 41 33 dice hablando José a Faraón ya le explicó que son siete años difíciles siete años de buena cosecha son las siete vacas gordas y las siete espigas que llevaban fruto pero después le dijo pero van a venir otros siete años y son las siete vacas flacas y las siete espigas que tan malas le dijo esas van a ser siete años después de los siete años buenos donde va a venir una hambruna entonces viene José y le da la solución o sea lo que tenía que hacer mire lo que le dice con sabiduría ahora pues Génesis 41 33 ahora pues busque Faraón un hombre prudente busque Faraón un hombre prudente no un insensato prudente y sabio y póngalos sobre la tierra de Egipto haga esto Faraón nombre intendente sobre el país y exija un quinto de la producción de la tierra de Egipto en los siete años de abundancia y que ellos recojan todos los víveres de esos buenos años que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimentos o sea también lo que hizo el rico él almacenó también aquí José está almacenando dice almacénenlo bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan y que los víveres sean aquí está la diferencia y que los víveres que se han almacenado sean una reserva para el país durante los siete años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto a fin de que el país no perezca durante el hambre o sea José almacenó alimentos para salvar un país entero y muchos otros no solo ese país de Egipto sino que otros también vinieron de afuera pero José estaba guardando eso no para él sino para las gentes para las personas para un país entero para salvarlo de la hambruna que iba a venir después de los siete años de las vacas gordas ahí está la diferencia si usted va a guardar piense voy a guardar porque alguien va a estar necesitado no me acuerdo a quien le oí algo así pero alguien alguien comentó alguien dijo que había 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 personas que 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 cocinaban y cuando cocinaban este siempre cocinaban más de las personas que estaban en su casa porque decían por si viene alguien más por si alguien nos cae de repente verdad tenerle que dar no solamente lo que tenemos ahí y con medido y todo verdad yo tenía una tía que pues ya falleció verdad que está con el señor pero si era era muy así que todo medido todo poquito y no más y así cabalito hermanos se llenó usted pues si no se llenó pues no se llenó y con lo que le daban ya no había más imagínese era así pero a esas personas piensan en los demás por si viene alguien tenemos que darle de comer entonces ve la diferencia el rico solo decía esto es para mí lo voy a guardar para mí lo voy a disfrutar me lo voy a gastar voy a comer voy a beber voy a divertirme y Dios dijo no sabes que hoy te vas a ir en cambio la mentalidad la conducta la sabiduría la insensatez de aquel hermano no le ayudó pero la sabiduría la prudencia de José dijo vamos a hacer esto y esto guardar para el resto cuando venga la hambruna tenemos para compartir y para dar bendito sea Dios así es les quiero compartir hermano dos refranes dos refranes que dicen así el primero dice el ignorante grita el ignorante grita la persona ignorante cuando quiere mandar cuando quiere poner su autoridad o cuando quiere lucirse verdad grita el ignorante grita el inteligente opina una persona inteligente opina da su opinión da su su veredicto por decir así va opina el inteligente el sabio calla wow el sabio calla nos dieron dos orejas para oír mejor verdad para que oigamos más y hablemos menos muchas veces nosotros hablamos más cometemos tantos errores el ignorante grita el inteligente opina el sabio calla refrán número dos un hombre no es sabio por lo que dice tampoco por lo que calla un hombre es sabio porque sabe cuando hablar y cuando callar y eso nos hace falta a todos repito esto me gustó mucho este un hombre sabio perdón un hombre no es sabio por lo que dice tampoco por lo que calla un hombre es sabio porque sabe cuando hablar y cuando callar a veces a veces es mejor quedarse callado porque va a ayudar más en vez de hablar cuando hay que hablar por eso es que el proverbista dijo hay tiempo para todo cuando hay que hablar el sabio habla cuando hay que callar el sabio calla pero el insensato todo lo arruina el insensato es inmaduro recuerda lo dijimos no piensa para hablar no medita no ve que puede hacer daños el sabio medita calla cuando tiene que callar piensa lo que tiene que decir y cuando tiene que hablar habla y lo que habla edifica lo que habla bendice lo que habla cae bien pero cuando un insensato habla cae mal cae mal porque uno sabe perdone la expresión por no decir otra que usted conoce pero que tontería la que dijo verdad por no decir otra que usted ya sabe y lo que dijo daño su vida daño su familia como la como lo hizo naval daño con decirle quien es david y aquí porque le tengo que daño no se dio cuenta porque no porque no preguntó rezando a naval miren quien es david porque yo no sé quien es de verdad el ha cuidado mis ovejas y a mis y a mis criados miren yo quiero conocerlo porque según ustedes él es un buen hombre yo quiero conocer eso hubiera sido un hombre sabio prudente cuando cuando este le fue a decir él ha cuidado tu ganado pues preguntar bueno quiero conocerlo que venga verdad lo que dijo y quien es ese yo no lo conozco yo no estoy dando mi dinero a nadie wow que tremendo bueno ya vamos a ir terminando proverbios capítulo 11 y verso 30 eh búsquelo proverbios 11 30 mientras usted le busca le voy a leer esto quien actúa con sabiduría se preocupa por obrar bien es prudente y evita situaciones riesgosas y valora el sentido de la existencia mucha gente pierde hasta su vida por cosas insensatas por decirle algo vamos a alta velocidad en un lugar donde usted donde no tiene que correr donde no tiene que ir a cierta velocidad y por su insensatez por su falta de madurez se va a estrellar puede perder su vida puede hacer que otros mueran puede causar muchos accidentes por la insensatez de andar corriendo con alguien más o porque a veces tiene que ir deprisa y como dice un dicho hay más tiempo que vida pero esas son insensateces que cometemos yo he visto motoristas que van en la calle levantan la moto y van hermano para show off para lucirse y de repente se van cayendo y usted y usted sabe así muchas cosas que usted puede pensar hoy como dios quiere que nosotros seamos prudentes sabios sensatos proverbios 11 30 dice el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio cuando usted ha evangelizado y un alma se ha convertido dios le dice que usted es sabio porque usted está ganando almas eso es ser sabio wow proverbios 14 16 dice el sabio teme y se aparta del mal proverbios 14 16 el sabio teme y se aparta del mal pero el necio o sea el insensato es arrogante y descuidado los proverbios son tan lindos hermano apartarse del mal el que se aparta del mal es sabio el que mira el peligro y se le le huye al peligro o sea lo esquiva es sabio por ejemplo José fue sabio cuando aquella mujer la mujer de Potifar quería quería que él se acostara con ella hermano pobre ese muchacho hermano que luchas las que tuvo pero sabe que él usó sabiduría la gracia de Dios estaba sobre él la carne estaba fuerte si la carne estaba fuerte también en él verdad porque él era humano era carne pero hermano Dios estaba con él y José fue sabio vio el mal vio el peligro y huyó huyó de él porque porque José pensó José pensó y dijo si yo me acuesto con esta mujer yo le fallo a Dios uno si yo me acuesto con esta mujer yo le fallo a mi jefe a Potifar si yo me acuesto con esta mujer pensó él me fallo a mí mismo me fallo a mí mismo imagínese mi hombra mi reputación y José pensó también en los demás ese es un ejemplo de líder él dijo esto puede quedar escrito en algún libro y así fue yo quiero que hablen bien de mí y que a otros mis hermanos dijo él pensando yo en la fe cuando lean esto lo que yo hice ellos también puedan hacerlo quiero mostrarles que si se puede cuando uno tiene a Cristo él pensó en pensó en no fallarle a Dios no fallarle a Potifar a que era el esposo de ella a que era su jefe en ese momento no fallarse a sí mismo tenerse dignidad y no pensó y pensó perdón en no fallarle a los demás sino que los demás vieran a un verdadero líder a uno que si pudo hermano porque José es la figura de Jesucristo imagínese wow tenemos que pensar antes de hacer algo hermanos ver todas las cosas que pueden suceder proverbios 27 12 dice el hombre prudente ve el mal y se esconde oh Dios mío proverbios 27 12 el hombre prudente ve el mal y se esconde los simples siguen adelante y pagan las consecuencias wow hoy estaba en una panadería aquí por donde yo vivo y había un un perro de esos ¿cómo se llaman esos perros? ay 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 se me fue el nombre ahorita de esos perros que cuando agarran hermano no sueltan se me fue el nombre ahorita de esos perros ay bueno pero un perro grande y usted sabe esos perros terribles pero al dueño se le zafó de la pita que lo cargaban del leash se le zafó y yo estaba con mis dos champurrados porque había comprado dos champurrados les confieso así en el carro y cuando yo volteo a ver el perro viene donde estaba yo hermano pero yo había visto que el tipo andaba con el perro y jugando y todo eso pero yo estaba también ahí hombre prevenido vale por dos y estaba viéndolo pero yo estaba metiendo una cuando de repente ya el perro el hombre le gritó no sé qué pero el perro se vino donde yo estaba y venía así hermano usted sabe y yo dije dios mío que hermano dejé yo las cosas allá arriba y me metí al carro hermano y el perro llegó ahí y andaba y el tipo tuvo que llegar a buscarlo hermano yo previní ahí mi vida si me quedo ahí ese perro me agarra porque yo vi que no llevaba muy buenas intenciones pitbull eso es el nombre del perro pitbull hermano y yo dije señor y pues fue fue reacción así mire cuando yo lo voy me meto al carro hicieron la puerta hermano y el perro llegó ahí y le dio la vuelta al carro y andaba por ahí el tipo lo fue a agarrar y se lo bueno no me acuerdo ni por qué le dije eso ah por prevenir hay que estar atentos hay que estar prudentes hermano yo pude haber dicho no tengo miedo a ese perro verdad una patada le voy a meter no hermano que tal si no me da tiempo ni para meter una patada especialmente a esos perros usé la prudencia mejor yo me meto al carrito estoy estoy protegido y no que después verdad el pastor está con la pierna colgada en el hospital porque lo agarró un pitbull ahí porque no se metió al carro el pastor hay que prevenir yo feliz cuando estaba en el carro dije gracias señor feliz pero yo no sé que hubiera hecho usted no sé tal vez usted muy valiente verdad se hubiera quedado ahí y no sé pero es mejor prevenir y no lamentar dice otro dicho verdad fíjese que ya voy terminando david usó sabiduría cuando usó sabiduría bueno muchas veces pero el rey david usó sabiduría y se fue a esconder de la persecución que saúl tenía sobre él no por miedo sino por temor reverente a su autoridad que era saúl y a su máxima autoridad que era dios saúl andaba persiguiendo a david a david pero david no lo confrontó no peleó con él sino que se iba y se escondía a de saúl no porque le tenía miedo no sino por temor temor reverente a esa autoridad imagínese hermano sabiduría a david david decía no tocarás al ungido de jehová aquí mire un insensato hubiera dicho y quién es este saúl ahorita me lo voy a volar además ya le quitaron el espíritu vamos a no david dijo no hay que tocar al ungido de jehová wow y mejor salgamos huyendo y se va a sus hombres y andaba errante por ahí hermano pero no lo tocó repito no por miedo sino por un temor reverente a la autoridad que representaba todavía saúl y sobre todo a la autoridad máxima que es dios cuando dijo no tocarás al ungido de jehová y qué pasó usó sabiduría y dios lo bendijo a david mire proverbios 1 7 lo hemos leído el temor del señor es el principio de la sabiduría david tenía temor de tocar a ese hombre temor de dios no miedo no tenía miedo al temor porque sabía que era ungido y que no era nada bueno atacarlo entonces él salía huyendo por el bien de saúl y el bien de él era inteligente era sabio david por eso el proverbio proverbios 1 7 el temor del señor porque había temor del señor también cuando david decía no yo no puedo tocar a este dios dice que no obediencia el temor del señor es el principio de la sabiduría otras versiones dicen el principio de la sabiduría es el temor a jehová pero aquí dice al revés el temor del señor es el principio de la sabiduría los necios los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción mire cómo está esto en otra oportunidad el rey david también usó sabiduría cuando cuando salió huyendo de absalón su hijo cuando este conspiró contra él porque absalón conspiró contra su propio padre en el reinado hermano le quitó el reinado y david salió huyendo de su propio hijo pero otra vez no por miedo no porque le tenía miedo sino por amor a su hijo y sabe por qué más por evitar muchas muertes porque david pudo haber enfrentado a absalón y en ese momento hermano aniquilarlo y quitarle rápido que ya no hubiera más como se dice pues que se levantara él va agarrarlo en el momento pero david sabio pensó dijo primero dijo es mi hijo yo no voy a pelear con mi hijo esto va a pasar segundo dijo si peleamos va a morir mucha gente gente inocente dijo él no mejor prefiero salir yo huyendo la sabiduría la cordura la madurez prefiero salir yo mejor huyendo que pelear con mi hijo que asesinar yo a mi hijo o matar a mucha gente porque ejército tengo dijo david pero no esto va a pasar esto va a pasar dios me va a recompensar y mire tremendo como murió absalón se quedó trabado de un árbol su pelo se le trabó y joab lo mató pero el rey david había dicho que no lo mataran porque david amaba a absalón él dio la orden no maten al joven agárrenlo pero no lo maten lo vamos a meter a la cárcel o cualquier cosa va a pagar pero no lo maten era su hijo pero joab desobedeció y lo mató metiéndole tres tres o cuatro dagas en el corazón y david lo supo y después mire como se alarga aquí las cosas david supo que joab lo había matado y david dijo eso no se va a quedar así y cuando salomón tomó el reino una de las cosas que le dijo después de ser hombre a absalón david le dijo acuérdate de lo que me hizo a absalón acuérdate de lo que hizo joab acuérdate salomón te lo encargo elimínalo oh my goodness imagínese hermano mire por una insensatez fue insensato joab de matar al hijo del rey y después pagó el grave hacemos sabiduría hacemos temor a jehová ay señor santo uno de los refranes dicen de los tres mosqueteros uno de los refranes era este decían ellos ser prudente vale más que ser valiente ser prudente vale más que ser valiente era un refrán de los tres mosqueteros y si a veces hay que menguar hay que bajarse en vez de ser tan valiente hay que ser prudente termino con mateo 23 12 que dice y cualquiera que se ensalce será humillado y cualquiera que se humille será exaltado hay momentos que tenemos que humillarnos que usar la prudencia y la sabiduría aunque todos se rían aunque todos piensan que tonto es que inútil es no estás usando prudencia estás usando sabiduría ah si yo fuera yo hiciera esto si pero con insensatez hoy estamos viviendo tiempos difíciles estamos viviendo en campos minados hermanos donde si estamos viviendo con orgullo con insensatez con arrogancia como necios como rebeldes nos vamos a parar en una mina y vamos a explotar que Dios nos guarde que Dios nos cuide que Dios nos proteja el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado Señor te pedimos sabiduría prudencia que no vivamos como insensatos en este mundo que miremos si vamos a ver el peligro apartémonos del peligro con quien andamos que oímos seamos prudentes pidamosle sabiduría a Dios para hablar para decir cosas para hacer cosas pensemos siempre antes que que va a pasar si hago esto que consecuencias traerá o que cosas buenas van a suceder si yo hago esto en sabiduría bajo la guianza de Dios tomar juicio lo bueno y lo malo esto no esto no me conviene esto si que Dios nos ayude hermanos que Dios nos ayude a cada uno porque estamos todos en este barco y a veces nuestras malas decisiones nuestra insensatez a veces hasta nuestra amargura muchas veces nos hace hacer cosas que destruyen cuidémonos en el nombre de Jesús padre en el nombre de Cristo yo vengo a pedirte perdón y misericordia sobre cada uno de nosotros Señor llénanos de tu gracia de tu sabiduría Señor que que nuestras conductas sean agradables a ti que nuestras decisiones sean buenas decisiones Señor que cuando hablemos y demos consejo también lo hagamos de lo mejor para liberar para sanar de heridas a las personas de brindarles tu gracia tu amor Señor perdona si no hemos usado sabiduría si nos hemos llevado si este mundo nos ha llevado como río en su en su camino Señor y no hemos pensado muchas veces las cosas y se han cometido errores Señor ayúdanos todos los días desde que nos levantemos hasta que durmamos que hagamos bien las cosas que te agrademos que hagamos tu voluntad oh Padre por favor ruego hoy Dios mío sabiduría sabiduría y que nuestras conductas sean agradables a ti Padre ayuda a mis hermanos porque sé que Dios tiene que tomar decisiones todos los días tiene que usar sabiduría en muchas cosas Señor para todas las cosas tú eres nuestro Padre gracias Señor que que el temor esté siempre en nuestras vidas como José que tuvo temor a no fallarte dijo yo no puedo fallarle a Dios Dios yo no puedo fallarle a mi jefe Potifar yo no me puedo fallar a mí mismo yo no puedo fallarle a los demás no es sabio esto y salió yendo se fue otros lo miraron como cobarde probablemente la mujer dijo que cobarde no es hombre pero él iba feliz él iba libre si le hubiera cometido el pecado se hubiera sido esclavo pero él iba libre el Señor nos ha llamado a libertad no a un libertinaje a libertad a la libertad de Cristo hermano a que caminemos correctamente gracias Padre gracias Jesús yo sé que mis hermanos están peleando esta batalla y lo van a ganar contigo porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece amén así que hermanos Dios me los bendiga Dios me los guarde disculpe que me paseo un poquito la paz de Cristo sea con ustedes el día domingo nos vemos allá los hermanos que les toca Santa Cena tenemos Santa Cena en los dos servicios mañana a las nueve y media en la iglesia tenemos la reunión de de damas y también está la reunión de varones mañana nueve treinta en la iglesia Dios me los bendiga Dios me los guarde mañana en la noche tenemos también coinonía a las seis de la tarde nuestra mamá Normita Cruz y también la palabra del Señor a las siete de la noche así que bendiciones nos los amamos oremos unos por otros mantengamos la oración oramos por Jessica siga orando por Jessica Ramírez por la hermana Vilma por más hermanos que necesitan nuestras oraciones nos amamos les bendecimos en el nombre del Señor y recuérdense Cristo viene pronto Amén Amén